Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy. Les doy una nueva partida. El porr me acaba de invitar, me va a invitar a una partida. Pero el porr no vive conmigo, claro. Está separado. No sé si me va a invitar. Para que me invite voy a escogerme una arma cracksísima. Espero que les guste. Voy a utilizar la AK-47 para la partida de zombies. Espero que les guste, amigos. Les invito a suscribirse y regálenme un gran like. O utilicemos esta. Nada. Utilicemos la AK-47. Sí. La AK-47. Vamos a utilizar este colorcito. Vamos a ver. El porr. Vamos a invitar una partida al porr. Porrcito. Vamos a invitar una partida. A ver al porr. El porr. El porr. 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 Oh, no, 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 no. No. El porr. Miércoles era que espere. Y ahora sí. Perfecto. Perfecto. Por fin. Me invito a... Le voy a decir hola, porr. Hola, porr. Dijele hola, porr. Yo voy igual con porr. Hola, bro. Bien, amigos. Vamos a comenzar la partida de zombies. Espero que les guste, amigos. Una partida de zombies por la noche. Hoy ya también les voy a mostrar nuevos secretos. Que sería el salto de la fe. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. Vamos a utilizar la AK-47. Craxísimo. Hoy ya vamos a jugar. La AK-47. Craxísimo. Metamorfosis. Ahí está el porr. No. Tres. ¡No! Me suicidé. Casi. Una vez más. No hay que matar zombies. Hay que matar zombies. Hay que ser los primeros. Hay que ser los primeros. Hay que ser los primeros. 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 Tranquilo, porr. Ya voy. ¿Dónde cogiste bala? Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Tienes que mirar para allá. Ajá, para allá. Bien. Y ya. Ahí estoy. Bien, amigos. Estoy aquí. Abajo. El láser de qué puso. ¿Qué cosa? Bien, amigos. El porno pudo. Pon un láser y escógete el otro que está en el carro. Puta, me caí. Perdón, amigos, por las palabras. Miércoles. O sea, de miércoles. Bebes. Bebes. Bien. Bien, el porno ya está. Conmigo. Espero que lo estén disfrutando, amigos. Esto se llama... ¿Por qué puso el láser? Porque quiere. Uno se salió. Sí, lo sé. Pero... ... ... Bien, amigas, me voy a rescatar. Me alzo todo. Me están rascuñando miércolinas. Amigos, aquí jugando con el POR. Espero que les guste este nuevo video, amigos. Que lo voy a subir para el canal. Ya le dije al POR que lo iba a subir. Espero que les guste. Bueno, vamos a ver. No, el POR murió. PORSITO, PORSITO. No mueras. No mueras. No mueras, PORSITO. PORSITO. Ya, amigos. Vamos a ir ya este... Arriba, 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 arriba. Pero primero me hay que matar a los zombies. Hay que matar a los zombies. Hay que matar a los zombies. Lleva a mí por la 4, amigos. Por la 4. El POR murió. Murió, murió, murió. Mi POR, amigo, mi POR. Mira, amigos. El gran PORSITO está ahí, muertito. Pero lo voy a sanar, claro. Porque es mi gran amigo. Es un amigo que jugamos hoy día. Y, amigos, vamos a hacer otra vez esto. Vamos a ver. Y ya, cae en el láser. Perfecto. Luego así. Ya está en la ventana, claro. Hay otros trucos más increíbles que este. Bueno. Bueno, 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 bueno. Pum, pum, pum. Pum. Pum, pum. Gracias. Aquí hablando con mi amigo el por. Amigos, ya vamos a pasar al número 5. Espero que les esté gustando el video. Este... A ver, 24. Ay, caramba. Bien, amigos, casi le pasamos al por. Pero ya saben, como siempre, tengo que ser el primer lugar. No porque quiero ser celoso, claro. Este... Porque siempre soy primero yo, claro. Y luego, segundo, vienen mis amigos, claro. Ya saben, ¿no? Epe. Hora de morir, pendejos zombies con cascos. Bien, vamos a matar a este. Pum, pum, pum. Craxísimo. Pum, pum. Amigos, como pueden ver, este personaje, este... Se suben, básicamente, normal. Mis poderes se suben. Me quedé sin valor. Ya. Ya. Gracias. 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 Gracias.